hola amigos de locos por el discurs hacía ya unos días que no sabíais nada de mí pero aquí estoy de nuevo hoy tengo a uno de mis invitados favoritos porque es una enciclopedia viviente del pez disco me refiero ni más ni menos que a manolo sanchís al que voy a enviarle una avalancha de preguntas qué tal estás manolo hola bien estamos me alegro mucho oye tengo para ti 15 preguntas que vamos a intentar abordar que además son preguntas muy variadas que me han ido haciendo nuestros seguidores que vamos a abordar de una manera así ágil para no cansar mucho a la gente y que tú me vas a contestar libremente como tú quieras algunas preguntas como no sé las preguntas serán pero lo que tienen que saber los aficionados que muchas preguntas y yo intentaré que sean los más científicas posibles aunque yo estoy un aficionado de a pie y habrán algunas que serán subjetivas por mis propias vivencias no por vivencia de otros aquí no hay copia y pega de acuerdo venga pues genial me parece muchísimo mejor venga pues vamos allá pregunta número uno cuánta comida doy a mis discos y cuántas veces al día porque no quiero ni pasarme ni quedarme corto yo creo que es una pregunta que todo aficionado incluso aficionados avanzados se hacen cada vez que dan de comer estoy dando lo suficiente me estoy pasando vamos a ver hay que distinguir a quién está dando de comer si son alevines son adultos o juveniles si es un acuario plantado o un acuario de asunto vale si es un acuario plantado plantado como nosotros hacemos los acuarios plantados en los discos normalmente graba cuatro piedras dos troncos unas balinerias o de lignópilas en siliflora y alguna espada de la mano vale un acuario medio bien a gusto para tener eso tienes que darle la comida justa para que casi no toque el suelo que me digo casi normalmente con los discos hay hay otros habitantes tienen que comer también evidentemente vale entonces un poquito de lo que queda la comida del suelo es de lo que se van a alimentar otra pequeña parte de la comida es la que escupen los discos que tienen el costumbre de comer la comida y escupirle vale entonces los los cardúmenes de tetras y demás se alimentarán de eso la poca que caiga al suelo es la que se comerán los 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 cáridos las coridoras y demás animalitos que hayan por el por el acuario pero nunca se debe de usar eso en un acuario ornamental porque porque toda la sociedad se va a convertir en materia orgánica en descomposición con lo cual habrá que limpiar más el filtro más los cristales más la más y poner la grava empezarán a aparecer bichitos indeseables etcétera 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 lo hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que esto no se mueren de hambre se mueren de exceso de comida siempre un disco tú te puedes ir si en un acuario ornamental que tenga algo de plantas algo de tronco que siempre tiene alguna guita alguna vaguita el tronco y demás que puede ser 15 días de vacaciones tranquilamente sin darles de comer y no les pasará nada de acuerdo lo que no se debe hacer es abusar de la comida ahora entramos en el tema de tengo discos para engordar en un acuario desnudo que también nosotros otra forma de la nosotros tenemos los discos eso sí hay que darles de comer repetidas veces aunque caiga algo en el suelo no va a pasar nada vale porque porque ellos a lo largo de los 10 15 minutos siguientes se lo van a comer vale y otra cosa la comida justa si es para engordar animales pues un poquito más para que ellos luego se entretengan en el suelo picoteando y demás pero si os fijáis cuando tengáis animales de engorde cuando echéis la primera comida todos comen vale pero cuando queden en el suelo comen tres tres más chulos o los dos más chulos vale los demás no son capaces casi ni de acercarse la comida aunque no nosotros no se la compran y eso es sucia el acuario de acuerdo ok venga pregunta número dos cuántos meses tarda un discos en alcanzar su máximo crecimiento un disco está creciendo dos años 24 meses aproximadamente vale hay gente actualmente que yo no soy muy partidario aparte yo no soy de los que les gustan los discos extremadamente grandes considero que la salud es más que el tamaño vale y la forma más que el tamaño dicho esto hay gente que alimenta sus discos muy 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 muchas veces muchos cambios de agua para que en un año sean grandes muy grandes el animal crece hasta los dos tranquilamente sin ningún problema tú puedes tener un animal incluso se haga pareja y tenga 14 15 centímetros en los en el año siguiente que será dos o tres centímetros más o va a crecer evidentemente como de alevín adulto es el mayor estirar cuando más estiran pero el segundo año siguen creciendo de acuerdo y su tamaño máximo por así decirlo a los dos años luego cambian de libre a puede que cierran por un pelín más pero hasta los dos años los animales crecen bien perfecto el primer año más escúchame una cosa pregunta número 3 que esta me importa a mí mucho existe la hormona que inhibe el crecimiento y de ser así como funciona sí que sí que hay algo vale sí que hay algo porque la naturaleza sabia y se regula evidentemente yo esa conversación la he tenido con algunos compañeros que tienen pizfactorías ellos sí que saben de este tema porque ellos manejan cantidades inmensas de animales aunque no sean discos pero pueden ser otra cualquiera de los animales vale y ellos sí que saben que es hay algo de ese tema de una hormona o una proteína que se crea en los propios animales ya no sólo los discos sino muchos animales muchos peces para que así no haya digamos una explosión de tamaño y de individuos en un recinto para que puedan contaminar en exceso el agua o que no puedan crecer vale entonces sí que hay algo pero ni incluso los los grandes agricultores se preocupan del tema porque no es una una causa digamos tan tan importante porque otra cosa es que no hicieses ningún cambio de agua vale que pues una alimentación pobre pero nosotros por h y por b damos a nuestros discos o debemos dar a nuestros discos una alimentación sana rica en proteínas y realizamos cambios regulares de agua vale con eso no creo que haya ningún problema no no es un tema que debería de influir o de preocuparnos vale que tengo 25 mil en mil litros el problema no es la hormona el problema va a ser los nitritos los nitratos y muchas otras cosas más no es un problema que deba de preocuparnos a nosotros porque hay mucha mucha leyenda urbana en este tema porque ni a los mismos criadores de factorías les les importa saben que hay algo vale diólogos y los mismos dueños saben que hay algo pero no es un problema que les influya no es un problema ni que les vaya a perder el crecimiento un 1 por ciento por así decirlo siempre y cuando claro hay una alimentación equilibrada y que haya cambios de agua evidentemente las factorías tienen grandes cambios de agua generalmente las de dulce están en ríos y las de mar porque tienen grandes bombas y grandes equipos para que haya mucho cambio de agua pero también hay que pensar en una piscina que como ya hablan ellos cuando tienen donde tienen los peces pueden haber no sé cinco mil seis mil animales en una piscina con un diámetro de cuatro metros cinco metros o sea que hay mucha la densidad de animales es muy grande la alimentación muy constante y no es una cosa que les preocupa porque si a ellos no les preocupa o sea que no hace falta ni que nos preocupemos vale pregunta sobre la pregunta pero entonces si no influye tanto y es un porcentaje tan bajo porque no es conveniente en un acuario en el que hay seis discos adultos meter ejemplares juveniles de 10 centímetros que por qué no porque no crecen igual la lucha la lucha por el alimento la lucha por el alimento no es la misma un disco adulto come menos que un disco cubierto pero sus bocados son mayores su potencia es mayor el pequeñito va a estar metido entre los grandes pegando picotazos y demás vale y no es el caso porque yo por ejemplo aquí detrás tengo un acuario te lo voy a enseñar en un segundo vale los animales son todos de la misma puesta han comido todos igual han llevado el mismo cambio de agua la misma alimentación la misma temperatura todo igual vale si hubiese una hormona de crecimiento le inhibiría a todos por igual no unos y otros no porque no está subjetiva vale pues mira hay animales hay de cinco centímetros y hay animales de centímetro y medio son todos de la misma puesta interesante el problema no es no creo que sea en ningún caso ya te digo a ellos no les importa a los grandes criadores a nuestros menos él esa supuesta hormona de crecimiento proteína o era llamarla como quiera llamarla yo creo que es más genético e individual por animales hay animales que crecen más igual que humanos engordar más con el mismo ¿por qué? tus razones sabrán pero ya sería demasiado científico y aún a lo que debería de importar le nos importa a nosotros no sé pero no creo que influya en exceso esa esa supuesta hormona de crecimiento creo que irá más en limpieza y buena alimentación ok vamos a intentar ser vagos ahora y yo lo que te planteo es son necesarios los cambios de agua diarios y son necesarias las limpiezas de cristales diarias o podemos tener los peces con la misma calidad conseguir un engorde similar etcétera si el intervalo lo hacemos un poco más grande sí sí se puede entender no debe de cambiarse vamos a hablar de un engorde de unos juveniles si quieres hacerlo grandecitos como está la moda ahora de hacerlo por dos vale el alimento luego hablaremos siguiente alimento pero primero lo que tú me has preguntado cambios de agua puedes hacer cambios de agua sí todos los días si quieres sí es necesario no vale yo puedo cambiar a mis animales un 15 un 20% un 30% diario que parte de esa eso es lo que yo sifono vale yo después de cada toma o a la hora de la toma o a la media hora de la vez que hayan comido de sifono las heces que puedan tener y demás vale antes de darle de comer vuelvo a sifonar estamos hablando de acuarios desnudos de engorde vuelvo a sifonar para qué para qué porque como son tan cochinos eh cuando están comiendo se comen las propias heces de los compañeros eso que conlleva conlleva que si las heces de los compañeros contengan alguna cosita rara se la coman ellos vale entonces en ese sifonado que yo no voy rellenando vale se va vas eliminando agua y al cabo del día os digo voy a cambiar un poquito de agua le quito un poquito de agua y les añado agua fresca ¿es necesario? no ¿debemos obsesionarnos? no esto es una afición hay que disfrutar hay que mantener a los animales lo más sanos posible pero sin excesión si no nuestra afición se convierte en una obligación y cuando una cosa es una obligación acaba por cansar y es a veces peor el obligarte a algo constante que el disfrutarlo por eso si nuestro animal no tiene que crecer en un año y debe de crecer en año y medio que crezca en año y medio y si en vez de 22 centímetros tiene que coger 20 centímetros 20 centímetros que esté sano y los disfrutemos los cristales que es la otra pregunta que me has dicho no no es necesario limpiarlo todos los días incluso no te diría que en 3 o 4 días limpiarlo no es necesario vale según si tiene 200 discos en un acuario a lo mejor se te pueden supear las paredes un poco más pero eso entra dentro también de las bacterias que no dejan de ser buenas estamos hablando de bio el biofilm biofilm que utilizan las la filtración de cada uno son plásticos que están recubiertos como una babita alrededor están en constante movimiento y son una colonia de bacterias pues nuestros cristales también no lo dudemos no hay que dejarlo 15 días sin limpiar pero si pasan 2 o 3 días tampoco pasa ok hay que disfrutar de la ficción siempre una pregunta que me han hecho varias veces es nunca he entendido cómo funciona un filtro de esponja porque si realmente es una esponja que si el funcionamiento mecánico se entiende entran burbujas de aire las fuerzas a salir por un tubo provoca una corriente y una circulación de agua pero si esa esponja no tiene una carga de bacterias y todos los días la limpias debajo del grifo escurriéndola o aun con agua del acuario escurriéndola realmente no hay una filtración biológica es química no la hay no la hay es solo física física solo retiene partículas en suspensión pero no hace la función de biológica la función de biológica las bacterias que se alojan en un soporte o en el sustrato pero una fonja que tú tienes que la tienes que limpiar habitualmente porque se sucia bastante y la limpias debajo del grifo me la puedes limpiar con el agua del acuario pero no tiene superficie suficiente como para que esté catalogada como filtración biológica es sencillamente filtración física y física no tiene más es mecánica pero que absorciona y se quedan las partículas y tú tienes que limpiar vale pero que lo que te quiero decir es que esto lo voy a llevar a mi terreno yo por ejemplo en mi acuario de engorde tengo 10 discos ahora mismo 250 litros de agua 3 filtros con 20 kilos por cierto que están muy hermosos por cierto gracias 3 filtros con 20 kilos de matrix y cambio de agua casi el 100% todos los días no tiene sentido que tenga todo eso enchufado ahí no 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 lo que no tiene sentido es que cambies tanta agua vamos a ver si tú un filtro está prohibido 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 vamos prohibido y prohibido limpiar la materia biológica con agua limpia tú cuando haces un cambio total de agua pasas agua limpia por esa materia biológica que estás haciendo arrastrando las bacterias buenas de esta materia no yo estoy 100% en contra de los cambios brutales de agua otra cosa es el cambio constante hay algunos fiadores que utilizan el cambio por goteo que se llama por chorrito vale tienen un rebosadero tienen su filtración normal pero dentro del rebos dentro del filtro en un extremo tienen un tubo más alto con el cual va al desagüe directo vale y entra constantemente agua ese agua está limpia pero su filtración sigue haciendo la misma vaina porque el conjunto del agua no es nueva no sé si me explico si tú cambias totalmente el agua todo el agua es limpia y la materia filtrante sufre ese cambio es como si estuvieses limpia no la mueves pero arrastras toda mucha parte de esa carga biológica si tú está entrando el agua poquito a poco el filtro sigue funcionando tú sigues añadiendo agua nueva posiblemente a lo mejor al cabo del día la misma que se hace un cambio total del agua pero es paulatino despacio los calentadores sufren menos y los filtros violénicos menos vale pero ahora pero ahora en vez de pensar en las nitrobacter vamos a pensar en los discos te doy dos opciones opción no 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 cuando cuando pensamos en la nitrobacter también pensaba en los discos sí sí pero ahora me vas a entender te doy dos opciones la opción a es 250 litros de agua 10 discos el caso es el mismo siempre con un filtro de esponja grande en el medio y cambios de agua del 50% todos los días opción b no hay filtro de esponja mis filtros biológicos de tantos litros de matrix y un cambio de agua a la semana yo el segundo para engorde sin dudarlo sin dudarlo aunque hay una tercera vale vamos a ver una tercera vale vamos a cambiarle un 20% cada dos días un 20% todos los días eso es mucho no es pesado porque realmente no es pesado porque te digo con lo poco que tú le quitas y el poquito que le quitas un 20% diario uno que está en un engorde no es una cosa pesada vale pero no cambias tantísima agua para que el cambio sea tan brutal a los filtros es sufrimiento de hecho yo lo he comprobado de cambiar el 50% todos los días a un acuario dos veces de engorde por la mañana y por la noche cambiar solo una vez los peces están más vigorosos con una más sanos porque el filtro que tienen está actuando como debe de actuar todo el filtro tiene que tener alimento y tiene que tener un proceso de maduración si tú todos los días le quitas parte del alimento y parte de esa maduración porque todos los días lo está limpiando yo no soy partidario de eso soy más partidario de menos cambio de agua posiblemente a lo mejor al año tu amigo tenga los peces los mismos peces que tú tenías un centímetro más grande ¿vale? posiblemente o dos centímetros más grande puede ser pero tú has disfrutado de la afición y él se ha obligado él tiene la garantía que abandonará la afición antes de tú porque tú has cambiado un 20% que te ha llevado tres minutos y luego te has ido con tu mujer con tus hijos con tus amigos a tomar una cerveza para leer un libro él se ve obligado todos los días a cambiar cantidades indigentes de agua eso eso es eso a la larga no lo aguanta nadie no lo hacen ni los profesionales que viven de ello los profesionales no cambian el agua al 100% si ellos no lo hacen ¿por qué lo tenemos que hacer nosotros? tiene un buen filtro maduro y tus problemas cambiarán ok vale vamos a seguir avanzando que nos quedan unas cuantas 6 tengo 15 vamos por las 6 llevamos casi media hora venga va ahora hazlo más rápido luego te voy a poner la voz en cámara rápida vale venga ¿cuántas horas de luz programo en el acuario? ¿cuántas horas hace falta darle a los peces? cada uno tiene un ritmo de vida en su vida vale pero si podemos poner un temporizador y podemos darle al de alimento entre 8 y 12 horas es un margen que está bien los animales pueden soportarlos y vivir súper bien súper a gusto sin ningún trauma y sin más pero cada uno ya te digo cada uno tiene una vida vale y vuelvo a repetir lo mismo es una ficción y tenemos que disfrutarla vale si la disfrutamos la tendremos toda la vida nosotros nuestros hijos nuestros amigos y demás pero si es un martirio una condena y una obligación mataremos la ficción no tendremos afición y nuestros amigos dirán pero tío pero eso es un animal todos los días tanto tiempo no vale vale si tú tuvieses que decirme cuál es la diferencia o las diferencias si tienes dos o tres más sustanciales entre tener discos domésticos y discos salvajes cuáles me dirías y una cosa antes de nada yo voy a empezar y además quiero promover la idea de llamar a los discos híbridos domésticos porque joder están creados que híbridos como hay tanta hibridación entre variedades salvajes yo creo que es más correcto llamar a los domésticos domésticos a los salvajes salvajes y al cruce entre salvaje y doméstico híbrido si además se debe hacer así un doméstico se considera en la quinta generación o como ahora se llama F1 F2 cuando digo un F5 un pez es doméstico vale o está domesticado por así decirlo vale le queda ya poco de natural de salvaje vale entonces si podemos denominar a los que ahora se llaman híbridos domésticos el cruce entre un salvaje y un doméstico llevarlo híbrido vale o entre dos especies distintas llamar híbrido vale la diferencia vale dos cosas la primera sabes que yo no soy muy partidario de los animales salvajes vale porque porque considero que en la ficción y en el mundo hay mucho disco como para poder disfrutar vale tener unas unas metas y unos proyectos dentro de los animales domésticos dicho esto volvemos a la pregunta la diferencia entre un doméstico y un salvaje es que el salvaje es un superviviente selección natural es más fuerte una vez una vez una vez está bien acondicionado y bien alimentado y bien ha pasado su cuarentena su eliminación de parásitos y demás una vez que el animal ya está estable es más duro más resistente que un doméstico el doméstico está alimentado a base de tortillas de patatas constantemente y el salvaje se tenía que buscar la vida vale hoy ha cogido un bichito y mañana una hojita hoy un trocito de fruta podrida y y lucho por la comida porque hay poca y me libro de los de los depredadores y demás es un superviviente un animal que consigue llegar a un acuario y estabilizarse es más resistente que un doméstico el agua tiene algunas particularidades generalmente suelen ser un poquito estamos hablando de discos un poquito más ácidas no deben de tener tantísima temperatura 30 grados no tenemos muchos nuestros ellos tienen una temperatura media de 26 grados o sea que 27 grados entre 27 y 28 están muy bien el agua tiene que ser más madura porque tenemos que tener que tener aguas con gran carga biológica y y y en descomposición vale por eso viven en aguas más ácidas pero son cuatro particularidades al que le gustan los animales salvajes que no es mi caso lo digo otra vez que eh si consigue tener los animales los lucirá aparte tienen más carácter son otro como vos decimos otros que gustan los salvajes otro que se cortó otro nivel otro nivel otro nivel yo no considero que sea eso pero vale muy bien bueno eh sabes lo que pasa yo considero que un doméstico frente a un salvaje es como tener un perro con carácter o un lobo yo a los salvajes les veo con mucho más temperamento sí o de otra manera pero sí que es verdad y estoy contigo en que hay demasiados discos como para estar pescándolos todo el tiempo que después hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta de que eh para que un disco salvaje eh se estabilice en un acuario sano que que sea un aficionado que entienda que tenga mucho tiempo de experiencia un buen acuario maduro y demás para que un animal de esos llegue a nuestros acuarios y se estabilice tiene falta que mueran muchos porque muchos no soportan el transporte no soportan la pesca y y entonces ahí hay un tema pelea no estoy en contra de que algunos grandes criadores puedan conseguir de vez en cuando algunos animales salvajes para estudiar o como se suele decir eh purificar sangre aunque yo eso también lo tengo un poquito cruzado eso de purificar sangre si tú cruzas un animal asiático y un animal alemán las sangres son muy distintas y no tienen nada que ver uno con otro si un un disco que está en Portugal y uno que está en Checosloacia poca sangre pocos genes en común tienen y si tienen es de ancestros y de ancestros y de ancestros para que ahí también habría mucho tipo ¿hay alguna variedad de discos domésticos que sean más fuertes que que otros por ejemplo un aficionado si los turquesas son son dime que estamos hablando los dos que hay un aficionado que quiere tener discos y su prioridad porque podría ser así es quiero discos que sean sanos que sean fuertes a lo mejor hay una variedad que tú puedas decir mira vete a este patrón porque suelen ser más resistentes bueno no lo primero es es que el acuario esté maduro vamos una de las de lo de la prioridad para tener discos es que el acuario sea maduro tengo unos cambios regulares de agua regular una vez a la semana una vez a la quince días una quince días una quince días según el alimento que se dé y los animales que tenga tener animales eh que estén con ellos que convivan con ellos que no sean agresivos y una buena alimentación vale ahí cualquier doméstico se puede se puede mantener luego hay variedades nuevas o variedades que se han eh hibridado demasiado vale se han cruzado demasiado se han abusado mucho de la eh cruzar hermanos con hermanos y demás o que ni se ha hibridado pero eh todos son iguales los turquesa vale los los que primero digamos se han domesticado suelen ser un poquito más duros pero no porque sean más duros en sí sino porque están más comercializados entre aficionados entonces una un pez que está en casa de un aficionado las aguas eh son más naturales más naturales me refiero a la filtración es natural no está basado por ultravioleta no por ozol eh la filtración es más más no te diría más igualitaria con el resto de aficionados y por eso digamos camporros turquesa turquesa fondo rojo turquesa fondo azul son podrían ser más duros pero es más importante tener bien el acuario que eh la variedad de pez ok sirven de algo las hojas de catapa almendro la turba las piñas de aliso porque hay aficionados que me dicen que no notan nada salvo que el agua cambia de color bueno aparte de que si sueltan taninos eh el tanino es una sustancia que que da beneficios al agua y en este caso también al animal no solo el color a té vale la turba tiene la propiedad de eh reducir el ph de forma natural no muy rápida pero es constante y de tamponar un poco el acuario a una cierta ácida vale que nuestros discos lo agradecen las hojas de almendro amargo se utilizan mucho tiempo en Asia que han llegado no hace mucho por 15 años 20 años en Asia se utilizan muchísimo más eh y dicen que son fungitivas son fungitivas vale eh demostrarlo sería eh bastante difícil pero no tendremos no tenemos por qué dudar tampoco si una cosa se ha utilizado durante mucho tiempo y da resultado y da resultado vale no tiene por qué no ser beneficiosa otra cosa es que tú digas que yo no noto nada es como el que se toma una pastilla de colágeno todos los días y tiene 50 años es que no noto nada pero y si no te la tomas el colágeno se pierde pues la las propiedades del agua eh de la red son muy muy inertes y muy pobres eh en taninos y sustancias buenas para el agua esas hojas de acadama esa turba esas piñas de aliso le dan una cierta más naturalidad por así decirlo a la calidad del agua quieres usarlas bien no quieres usarlas también no pasa nada es digamos ponerle un poquito más de cariño a la cosa la turba sí que es un buen elemento para reducir el pH yo ahí lo único que podría aportar es que en mi caso yo tengo un tanque de unos 300 litros con agua de reposo que tengo todo el fondo lleno de turba hojas de aliso catapa piñas tengo todo lo que existe y más de hecho el agua de ahí sale naranja pero claro cuánto tiempo la tienes en reposo en mi caso un día porque no me da para más entonces en un día realmente no le da tiempo a coger propiedades pero tú ese agua la usas todos los días todos los días pero no quitas las hojas no 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 las quito a ver voy renovando las hojas están las hojas están húmedas están descomponiéndose sí pues cuando tú vuelvas a añadir agua ese agua que tú añadas rápidamente cogerá propiedades de esa materia que está en descomposición y que va a aportarle al agua unas propiedades químicas algo más saludables que la simple agua de alivio sí pero que a lo que me refiero Manolo es a que si yo pudiese tener ese agua reposando ahí tres o cuatro días quizá cogería más propiedades que cambiándola a las diez horas de haberla echado que es lo que estoy haciendo yo sí es como el que se hace un té si lo tomas al minuto tiene menos propiedades pero sigue teniendo propiedades que si lo dejas cinco minutos por eso voy a dejar de tomar té porque tenga pizza no te tomas un té o te tomas dos bueno pero siempre no es malo malo no es una cosa que no es mala y le aporta cosas beneficiosas por pequeñas que sean a tus peces es interesante y no es una cosa que digas es que te puedo hacer una faena o me cuesta una millonada no una cosa que tú vas poniendo ahí y daño no hace y sí que comentando y leyendo yo también tengo algunas de hecho mira en esta pareja esas son hojas de almendras amargas yo las tengo dentro de estos tipos especiales que yo hago pero yo creo que sí que le aportan no te sabía decir al cien por cien sí propiedades maravillosas y divinas pero yo creo que los animales no están mal están bien ok yo creo que sí mejor que el agua de grito pura y dura sí y más con químico por supuesto ok me voy a comprar diez peces de diez centímetros cada uno y voy a hacer un proyecto para llevarlos a estado adulto y disfrutar te estoy poniendo un caso hipotético esos diez peces de diez centímetros juveniles que dos acuarios que dos acuarios que dimensiones deben de tener los dos acuarios que me compre porque el primero va a ser para engordarlos y el segundo va a ser para tenerlos de exposición en el salón de mi casa diez vale pues tú tienes para la exposición mínimo cuatrocientos litros mínimo vale de cuatrocientos en adelante todo lo que quieras no hay ningún problema pero como mínimo cuatrocientos litros vale no tiene que ser un acuario aunque sea más vistoso eh cuadrado debe ser más bien alargado vale con una profundidad y una altura aunque no hace falta más de cincuenta de altura vale si quieres más, más evidentemente no hace falta una profundidad sí cincuenta, sesenta y todo lo que quieras estirar pero tiene que ser más bien largo los discos son animales de cardumen vale al ser de cardumen necesitan circular todos juntos en una dirección y en otra vale si pues hombre si fuese cuadrado pero tuviese cinco metros por cinco metros era igual pero un un acuario de dos metros por cincuenta por cincuenta de profundo de profundidad están más a gusto que en un acuario de ciento veinte por ciento veinte por un metro ¿me explico? ahora los juveniles en un acuario de ciento ciento cincuenta ciento cincuenta litros vale el primer año estarían muy bien ¿por qué? porque vamos a hacer más cambios de agua vamos a renovar ese agua si yo voy a cambiar un cincuenta por ciento cada dos días o un treinta por ciento todos los días al treinta por ciento de cuatrocientos litros son ciento veinte litros ¿vale? el treinta por ciento de de ciento veinte son treinta ¿vale? o treinta y tantos ¿vale? esa diferencia quiere decir que yo puedo cambiar más agua o más cambios de agua más alimentación por decirlo ya que estoy engordeándolos con menos esfuerzo menos gasto y menos inversión ¿una vez que mis discos son adultos los alimento con pienso seco o con papilla? yo eh soy partidario del pienso ¿vale? y una vez al día o una vez cada dos días algo de papilla ¿vale? pienso y hago eh lo que tú haces lo vamos a confesar aquí una mezcla de 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 marcas ¿para qué? para que tengan una variedad lo más amplia posible eso sí que es importante ¿vale? no podemos darle todos los días fideos porque al final uno se cansa de los fideos aunque te puedas puedas vivir toda la vida comiendo fideos o todos los días toda la vida comiendo arroz ¿vale? yo no voy a dar solo tetradiscos a mis peces le puedo dar trópica le puedo dar seda le puedo dar mil mil variedades estoy viendo las más normales ¿vale? para que la gente lo comprenda pero si mezclo esas tres una de las cosas que tenemos que tener clara es que los fabricantes de alimentos de peces son los normales que tengan un medio de nombre y comercial bien ¿vale? detrás hay una investigación un tratamiento una higiene y una un equilibrio entre vitaminas proteínas fibra y demás nuestros discos se mantendrán sanos solo con pienso de hecho hay grandes criadores que solo dan pienso hay otros que dicen no, no tienen que comer papilla y da la casualidad de que ese criador fabrica una papilla es una gran casualidad pues muchos criadores alimentan a sus peces con seco con pienso ¿vale? no alimentan con papilla y crecen grandes sanos hermosos robustos y sin ningún problema y hay otra particularidad si yo me tengo que ausentar y digo a mi mujer dale un poquito de de seco o a mi hijo o al vecino o a mi tío dale un poquito de seco pero dale solo esto y si lo dejas en un tarrito encima del acuario porque la gente si le tiene que dar a los peces que no comen y le estira con el bote ¿vale? y matan todos los peces en un tarrito encima del acuario dale esto esta noche tú le puedes dejar seco papilla no le puedes dejar ensucia menos y tiene muchas ventajas ¿que vamos a sacrificar la papilla? no no la abrilla tiene alimentos vegetales animales frescos teóricamente si la hacemos nosotros si la fabrica otro confiamos en que ellos también ¿vale? pero de vez en cuando hay que darse un placer sí todos los días un chuletón no seco seco pienso pienso que tú quieres por la noche darle voy a darles un poquito de papilla un poquito de larva blanca un poquillo un poquito de artemia un poquillo de acril perfecto no hay ningún problema pero todos los días papilla 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 tú a tu hijo o yo a mi hijo no lo va a alimentar todos los días con ternera por buena que sea ¿por qué? porque al final el hígado se irá a paseo y le pasan muchos discos ¿eh? por eso actualmente no hay gente que tenga yo tengo de referencia a los antiguos criadores de discos esta gente tenía discos ocho años nueve años diez años ahora tú pregunto a los aficionados pocos llegan a los cinco años ¿eh? abusamos en exceso del alimento y borramos a nuestros peces no hay que abusar tanto ¿ok? me voy a pronunciar yo creo que la gente confunde grande con sano y extrapolado a las personas que es lo que explicaba yo el otro día que me perdonen ¿eh? pero es como comparar a un a un tirillas pero que hace atletismo y come como una bestia con un culturista que está inflao y además que está dopado aparentemente puede parecer que es más fuerte que es más sano pero eso no se conserva en el tiempo porque realmente sano no es la mezcla de los piensos yo mira lo he extrapolado porque en su día tuve crié gatos siempre me han encantado los perros y un gato mío o un perro no come otra cosa que no sea pienso sí que me voy al premium al más top premium de todos pero mejor si yo a mi schnauzer le doy pienso seco exclusivamente toda su vida ¿por qué a un pez no le puedo dar pienso seco especialmente formulado toda su vida? de caridad claro mira otra cosa que es la 12 y va a colación de todo esto y además me me apunto al carro de lo que dice este hombre le doy a mis discos mejillón a diario por la noche en cantidades industriales hasta que no pueden comer más eso es bueno no no ahora me tienes que me apuntes a mí es que es una cosa que cae de cajón tú no puedes llamar a un animal hasta que reviente no no es sano ni sano ni limpio ni normal ¿no? ¿no? a mí es que me va bien no pues tira bien ¿qué quieres que te diga? yo no voy a dar a mis hijos todos los días hasta que se floten no mejillón es proteína bueno pues yo no voy a dar a mis hijos todas las noches hígado 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 ¿qué ha hecho este hombre? bueno no sé pero yo te explico lo mío yo tengo dispensadores automáticos por eso lo del granulado en todos los acuarios no tengo ni que pedir que les den de comer me marcho como tú dices una semana entera y los tengo programados con poquita cantidad cuatro o cinco veces al día en intervalos porque tengo esas horas normalmente cuando llego de trabajar o a mediodía les cae un dadito de papilla sobre todo a los que están en engorde y por la noche si me hace gracia picarles un poco de mejillón les echo más de la cuenta pero porque es cuando voy a aspirar quizá queda un poco en el fondo pero lo limpio todo y hago cambio de agua en mi caso a lo mejor no es lo de las cantidades industriales pero la pregunta va más y ahora te la hago yo le doy mejillón todos los días y es sano o no y le das un mejillón vale bien tiene hierro tiene proteínas y demás pero no lo veo necesario me explico no lo veo no deja ser un único alimento todos los días todos los días todos los días hay que tener que tener en cuenta que los mejillones son animales filtradores vale teóricamente pasan sus programas de de sanidad y demás pero son filtradores quiere decir que pueden asumir cosas buenas pero también malas muchas toxinas los males cada día están más justitos un mejillón filtra todo eh hierro, zinc, cobre, magnesio, manganeso mercurio y de todo si tú le das solo una cosa todos los días no es buena porque es acumulable vale uno de los primeros peores alimentos que hay para el ser humano es el aceite de palma vale yo soy muy cuidadoso a la hora de comprar cosas de palma y demás porque sé que es acumulable un día me tomo un helado en una heladería y estoy seguro que tiene aceite de palma pero me tomo uno no me tomo todos los días unas galletas no, que yo tomo solo galletas de fibra pero mira a ver qué grasa lleva yo es que tomo todos los días solo pero mira a ver lo que día porque si tú de una cosa comes siempre lo mismo es acumulable si tú los mejillones que le llegas tienen un poquito de mercurio un poco vale como es acumulable en el hígado todos los días le vas acumulando esa toxina poco a poco poco a poco es mejor que de vez en cuando le des un mejillón no te digo que no de vez en cuando pero eso de darle tú te comerías todos los días un plato de mejillones no por la noche no pues ya está no hablemos mal si tú no lo haces para ti o a tu hija o a tu hijo siéntate ahí todas las noches que tienes mucho hierro venga va un plato de mejillones no pues lo mismo no quiere decir que nuestros hijos sean hijos nuestros pero si les tenemos que dar la mejor alimentación dentro de nuestras posibilidades es lo que tenemos que hacer otra cosa es que no pueda darle otra cosa y tenga que darle todos los días papelitos porque no tengo otra cosa me gustan los peces pero no tengo otra cosa dale todos los días papelitos un día papelitos de una cosa otro día papelitos de otra pero todos los días papelitos pero si le puedes variar la alimentación mezclando distintas canchas de pienso dándoles hoy un mejillón mañana un trocito de artemia otro día un trocito de cream mejor no se debe de abusar de todo siempre lo mismo la 13 va por ahí es importante la artemia las larvas congeladas etcétera para la dieta de nuestros discos o podemos prescindir de ellas si damos también pienso granulado escamas como estamos hablando ahora podemos prescindir sí a ver esa sería la respuesta a la pregunta sí ¿debemos? no lo mejor es el pienso vuelvo a decirlo pero de vez en cuando algo de larva algo de artemia la artemia digamos que es un poquito el pan de centeno o el pan sin tanta harina blanca ¿vale? a que les limpio un poco tiene más más cascarilla es un crustáceo el cril también la larva roja deberíamos de evitarla un poco más de nuestra dieta no quiere decir que de vez en cuando le des ¿vale? pero donde viven hay más patógenos si queremos darle larva podemos no les gusta tanto también te lo digo le podemos dar larva blanca ¿vale? muchos criadores dan larva blanca ¿por qué? porque tiene menos patógenos ¿vale? no quiere decir que que vaya a coincidir que le entre una enfermedad por la larva roja yo no quiero decir eso pero es un animal que en su hábitat es tiene convive con más más bacterias más dichos más por así decirlo la larva blanca no la larva roja es de zango la larva roja la larva blanca es más de superficie ¿eh? el tubifés congelado tampoco es bueno porque es un animal que se alimenta de hay cosas que sí y otras cosas que no artemia perfecto no hay ningún problema todo animal que venga del mar a nuestros peces de agua dulce solo cosas buenas en cantidades correctas ¿eh? no todos los días de artemia todos los días de artemia tampoco es bueno ¿vale? pero sí está bien de hecho también es acuesto a acostumbrarles a la artemia al sabor de la artemia porque en un momento dado si tenemos que medicar a nuestros peces podemos hacerlo con artemia viva si tenemos oportunidad de conseguir en alguna tienda en algún comercio que cada vez traen más ¿por qué? porque al ser un animal filtrador ¿vale? podemos poner el medicamento en un poquito de agua con la artemia durante una hora ellos filtran ese medicamento y cuando se los damos al animal pues se lo digamos directamente a la boca y como es un alimento vivo pues se llama más la atención y más entonces sí que esté conveniente todos los días si tienes un cuadrito para 10 discos 8 discos no pasa nada ¿vale? porque comen 10 artemias todos los días mucha cantidad no hay que compaginar pero sí es bueno darles algo de artemia algo de la roda blanca el krill sobre todo es muy bueno también que es una gambita que hay mucho en el mar y se recolecta muy bien está bien sí pregunta 14 ¿qué especies compatibles meterías en un comunitario de discos? un cardumen de tetras hay uno que suele hacer muy si el acuario es bastante grande que luce mucho lo que los borrachitos ¿vale? porque es uno de los tetras que más cardumen hace más únicos están se separan menos sienten más a gusto juntos cualquier cardumen de un tetra pequeño que no moleste un buen grupito de coridoras que van a limpiar mucho la rava porque son muy cochinos los discos lo vuelvo a repetir me gusta mucho escupir la comida la deshacen mucho y alguna loricárida ¿vale? que va a limpiar las plantas los troncos antistrus y alguna cosita de estas y poco más ok y la última ¿cuánto cuesta al mes tener un acuario de 200 litros? me imagino que el gasto el gasto energético estamos hablando de gasto energético sí ¿no? gasto energético pues yo estuve haciendo mis cálculos hace tiempo y un acuario de 200 litros no consume más de 10 11 euros al mes aunque parezca poco mucho pero no consume más pero y si la regla me la contó un amigo ¿eh? José y me dijo el cálculo mira una bombilla de 100 vatios yo no lo tengo muy claro una bombilla de 100 vatios durante 10 horas diarias en un mes el consumo son 3 euros lo que más consume en un acuario de discos es un calentador para ese acuario de 200 litros sería con un calentador de 150 200 vatios ¿vale? ten en cuenta de que no va a estar todo el día no está el acuario no está a la intemperie está dentro de casa una casa media tiene una temperatura media de 18 grados ten en cuenta no tenemos que subir 24 o 30 grados tenemos que subir 8 grados 11 grados según un poco perdón pero no constante lo que está constantemente en marcha es el el filtro pero los filtros suelen tener 25 vatios 30 vatios y no es un consumo grande luego las pantallas actualmente son todas de led la gente no tiene pantallas sobre todo para si dices que tengo que tener plantas muy específicas pero para las plantas normales eso las pantallas de led tienen muy poquito consumo 10 vatios y están 10 horas no tienen un gasto energético más de 12 euros al mes que tampoco es mucho Manolo tengo que despedir porque tenemos una hora de vídeo y vamos por 59 segundos y pico 59 minutos agradecer siempre lo mismo agradecerte muchísimo todo lo que nos has aportado y quiero una invitación a todos nuestros seguidores para que nos dejen aquí abajo en los comentarios un tema que les interese y que crean que Manolo Sanchís puede ser la persona indicada para tratarlo porque cuando invité a Manolo a venir le dije oye vamos a hablar de algo de algo concreto pero claro hay tantos temas y Manolo lo sabe tanto de todos que yo quiero que vosotros me digáis algo que os interese para poder hacer un nuevo vídeo con él pero que sea específico de un tema y profundizar un poco más porque hoy lo que hemos hecho es sentarnos en la terraza de un bar con él y coserlo a preguntas para que nos cuente un poco de todo yo le dije que tenía que durar 15 minutos el vídeo que difícil muy bien un saludo un abrazo nos vemos nos vemos